hola amigos como están soy Ricardo Guerra saludándolos desde la Ciudad de México y agradeciéndoles que me acompañen para el día de hoy tenemos preparado un proyecto que esperemos que les guste vamos a trabajar con papel vamos a hacer unas cajitas para decorar nuestra escalera de mesa de dulces que pintamos las dos clases anteriores si recordarán quedamos que el día de hoy estaremos trabajando para realizar algunos de los accesorios o algunas de esas cajitas con las que podemos decorar estos pequeños detalles que tengamos preparados para por favor acompañenme no se vayan en esta ocasión no vamos a manejar pintura no vamos a manejar pinceladas no vamos a hacer tampoco falsos acabados pero si vamos a estar trabajando con cartón y con papel esperamos que la propuesta que traemos para ustedes les guste es una propuesta muy fácil muy sencilla no necesitamos ni mucho material ni muchas herramientas lo que sí necesitamos es mucha creatividad aquí tenemos en nuestra escalera tenemos diferentes cajitas tenemos este un frasco al que yo le hice una aplicación de pasta y la utilice como un dulcero también entonces pues bueno estas son algunas de las muestras que yo he realizado y ya el día de hoy lo que vamos a hacer es algo muy sencillo vamos a hacer una envoltura para un chocolate como la que tengo yo aquí estos materiales que vamos a usar son muy fáciles de conseguir en el mercado no vamos a batallar para conseguirlos aparte de que vamos a usar también mucho de lo que ya tengamos nosotros en casa si entonces vamos a usar también como ya les comenté nuestra creatividad voy a la envoltura para el chocolate y también vamos a hacer esta pestañita que tengo aquí en estas bolsitas con corazones que realmente son muy fáciles pero si ustedes se dan cuenta realzan nuestros proyectos si entonces eso es lo que vamos a realizar el día de el día de hoy preparen una pluma y un papel para que vayan tomando nota y esto es entonces lo que vamos a realizar el día de hoy espero que les guste y ya saben aunque yo les voy a dar o les voy a mencionar los materiales que yo estoy usando y las herramientas que yo utilizo si ustedes no las tienen estas perfectamente las podemos suplir este simple sencillamente con nuestra creatividad entonces pues bueno ahí estamos viendo algunas de las de las cositas que hemos hecho y pues vamos a empezar a trabajar entonces con nuestros proyectos para este proyecto de la barra de chocolate yo les voy a dar las medidas de acuerdo a esta barra precisamente este es un chocolate grande aquí lo podemos ver este es el tamaño del chocolate y ya este chocolate tiene un largo de 16 centímetros por 8 centímetros obviamente si nosotros tenemos un chocolate más pequeño voy a ajustar las medidas a la pieza que yo tenga pero le repito en este caso la funda que vamos a hacer va a ser con las medidas de este tamaño de chocolate y aquí lo que yo voy a necesitar es una tira de papel kraft este es un papel también muy fácil de conseguir lo encontramos en cualquier papelería es económico este papel es muy muy económico y a mí me gusta mucho el color natural que ya trae entonces vamos a voy a tomar mis tijeras mi bote de tijeras porque les quiero mostrar una una cosa este toda esta orillita que voy a poner un papel claro para que se sienta a ver toda esta orillita que yo hice aquí en mi papel la trabajé con una perforadora esta orillita que se ve aquí como una tirita de encaje con unos hoyitos lo hice con una perforadora la perforadora con la que estoy trabajando es esta repito estas herramientas son muy caras vale la pena porque son herramientas de buena calidad y porque realmente realzan mucho mi trabajo cuando yo veo que hay cosas de buena calidad que me sirven que les voy a sacar provecho yo sin dudarlo hago la inversión porque sé que esa inversión se va a ver reflejada en la calidad de mi trabajo pero bueno si esta perforadora yo no la tengo o si no tengo ahorita las posibilidades de comprar una pero a lo mejor tengo unas tijeras que tienen una figurita en el filo y como estas tijeras hay muchas hay muchas formas estas por ejemplo se ven como unos unos picos cuando yo corte un trozo de papel veanlo aquí me va a dar precisamente esa forma de picos aquí lo podemos ver tengo estas otras tijeras que tienen unas ondas entonces cuando yo corte me van a dejar una orilla en ondas aquí lo puedo ver entonces si no tengo yo esta perforadora pero tengo de estas tijeras puedo usar estas tijeras para trabajar las orillas de mi papel en este caso les repito yo use la perforadora y esta orilla que hice en la parte de abajo la voy a hacer también en la parte de arriba estas son muy fáciles de trabajar no tengo más que colocar mi papel estas traen un tope para que el papel no pase hasta allá sino que traen un tope donde el papel se detiene y solamente tengo que empezar a hacer presión de esta forma y me va a quedar la misma orilla que tengo en el otro extremo me regreso hacia acá para hacer el otro lado y voy con la última parte y aquí tengo ya mi papel con mis dos orillas arriba y abajo lo que voy a hacer ahora es colocar mi papel colocar mi chocolate y envolverlo como yo les comenté este chocolate mide 8 x 16 la tira de papel que yo corte tiene una medida de 20 x 15 centímetros voy a colocar mi papel voy a doblar y no voy a pegar esta parte al papel porque cuando yo lo destape quiero que la funda salga y salga completa para que yo la pueda conservar si entonces no voy a pegar el papel al chocolate voy a encimar mis dos capas y voy a pegar sobre el papel de mi envoltura voy a colocar un poco de mi adhesivo no es mucho lo que necesito cierro y ya hago presión al momento de tener presión voy a tener cuidado de no hacer mucha fuerza para que el chocolate no se me parta sobre todo si es un chocolate que sea más delgado que este este tiene un grosor aproximado a 5 milímetros más o menos entonces no es un chocolate muy delgado y aquí tengo ya la funda de mi chocolate voy a utilizar una tira que tiene un ancho de 2 centímetros y ya al momento de cortarla yo me voy a cerciorar solamente de que al darle vuelta la tira me cobra muy bien de un lado a otro voy a colocar de igual forma un poco de adhesivo voy a centrar sobre mi papel que me quede derecho hago presión y doy vuelta para pegar también del otro lado aquí estoy pegando papel sobre papel después acá también pongo un poco más de adhesivo y rodeo y ahí cerré ya mi cinturón en las tiendas donde venden productos para hacer repostería venden moldes venden domos donde donde podemos guardar las galletas los pasteles y demás venden estas blondas son unas blondas de papel y hay en diferentes tamaños también de tal forma que todo el material lo podemos ir adecuando al tamaño de nuestro chocolate o de nuestra pieza estas blondas de papel son muy delgadas si ya vienen caladas ya vienen cortadas hay incluso en diferentes tonos la mayoría son blancas pero he visto también que hay algunas en color colores metálicos como el color plata el color oro entonces a mí me gustan mucho las blancas pero si ustedes por ejemplo están utilizando color oro en la elaboración de sus piezas pues bueno pueden utilizar ese color ok ahora voy a colocar mi blonda y voy a colocar también un poco de adhesivo la voy a pegar de esta forma y voy a colocar mi blonda sobre mi blonda yo voy a recortar un círculo muy pequeño y lo puedo hacer en alguna opalina alguna cartulina yo prefiero que sea un color liso para que no tenga tantos diseños mi pieza y aquí tengo un círculo este círculo tiene un diámetro de 5 centímetros este también voy a pasarle un poquito mi esponja con el envejecedor toda la orillita le repito a mí me gusta mucho el efecto que me va dejando este este envejecedor me gusta mucho este efecto de que mi papel se vea como viejo o que se vea oxidado y voy a colocar también un poco de adhesivo lo voy a centrar en mi blonda y lo voy a pegar yo tengo unas mariposas ya hechas estas yo las corte con esta perforadora y pues bueno ya les expliqué si no tienen esta perforadora ya les expliqué cómo podemos hacer una mariposa cómo podemos hacer una llave un corazón o la figura que ustedes elijan utilizando nuestros esténciles voy a poner una gotita de este adhesivo solamente para que se mantenga fija y la voy a colocar al centro dándole un poquito de movimiento voy a cortar otra de estas perlitas que tengo aquí la coloco en el centro de mi mariposa y de esta forma tan sencilla tengo otra manera de hacer una envoltura para mi chocolate si entonces aquí tengo dos formas de hacerlas en una estoy pasando el cinturón por arriba de la blonda y en otra lo estoy dejando por debajo de la blonda para que se alcance a ver solamente sobre el calado de mi servilleta si entonces son dos formas diferentes utilizando el mismo material para poder envolver mi chocolate y ya ahora nos vamos con la más 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 sencilla de todas estos copetes este chocolate lo voy a dejar por aquí para que lo veamos aquí tenemos nuestra otra blonda y entonces ahora voy a trabajar para hacer estas estos copetes o estas etiquetas que son de lo más sencillo a mí me gustan mucho porque me da la oportunidad de colocar aquí una frase en nombre de la persona festejada o en nombre de la persona a la que se lo voy a dar y porque me da oportunidad también de ver el contenido en este caso pues bueno hice unos chocolates yo los yo los elaboré este es una mezcla de chocolate con algunos cereales y frutas secas como arándanos este nueces almendras entonces hago estos chocolates y posteriormente les hago un rallado muy sencillo también con chocolate para hacerlos un poquito más vistosos cuando el producto es tan bonito como este a mí me gusta que se vea que la gente vea que es lo que le estamos regalando y que vean que es lo que ellos se van a comer entonces aquí por ejemplo en estas cajitas disfruto mucho el hacer la parte de afuera la parte que es más visible los detalles del moñito de los botones este del contenido por aquí se alcanza a ver el contenido entonces estas me gustan mucho porque son muy fáciles y son muy vistosas estas etiquetas que yo tengo aquí me gustan mucho porque son muy sencillas y porque me dan la oportunidad de dejar al descubierto el producto que yo estoy regalando entonces voy a hacer estas repito les voy a dar la medida para una bolsita pequeña de celofán como es esta si su bolsa es más grande o es más pequeña dependiendo del contenido que ustedes vayan a poner pues bueno la pueden hacer o más grande o más pequeña para este caso y para hacer esta etiqueta yo necesito un cuadro de papel el que ustedes hayan elegido que tenga en este caso una medida de 7 por 8 centímetros y estoy trabajando el mismo grosor de papel con el que hice la estructura de mis cajitas si entonces bueno una vez que ya corte yo mi papel en 7 por 8 centímetros voy a doblar por la mitad de tal forma que cuando yo doble por la mitad a mí me va a quedar entonces una pestaña doblada de 7 por 4 centímetros y de igual forma vamos a redondear las esquinas necesito un cuadrito más pequeño en un color liso repito para que me haga para que me haga contraste entonces voy a usar una pequeña una pequeña pestañita un pedacito de papel en este caso esta pestañita que yo hice mide 3 por 6 centímetros es muy chiquita pero esta me da para dar oportunidad de que yo la pueda colocar aquí de esta forma y en esta pestañita es donde yo voy a poner la frase o el nombre de la persona para quien voy a hacer estos detalles aquí yo corte un esténcil muy pequeñito también que tiene precisamente esta frase que dice feliz día no sé si ahí se alcance a ver bien entonces con el esténcil corte esta frase feliz día y es la que yo voy a poner aquí voy a usar un poquito de cinta para que no se me mueva mi esténcil voy a colocar encima de mi papel mi esténcil lo fijo bien que me quede derechito y coloco la cinta para que no se mueva voy a utilizar un café chocolate pueden utilizar ustedes algún tono de rosa por ejemplo si todo lo están haciendo en rosa pueden utilizar a lo mejor un azul dependiendo de lo que ustedes estén usando del color que estén usando para ambientar sus detalles con un pincel de cerdadura o un pincel redondo voy a empezar a cubrir el texto de mi esténcil esto lo hemos hecho varias veces pintar con esténcil así es de que seguramente pues bueno ya lo han hecho no les va a costar nada de trabajo o como yo les comentaba anteriormente si ustedes tienen bonita letra si tienen bonita caligrafía pueden animarse a poner el texto de su propio puño y letra no van a necesitar un esténcil en este caso que mis letras no son muy bonitas o que son muy disparejas porque no tengo no tengo no hago las letras del mismo tamaño sino que siempre por alguna razón todas mis letras son de diferente tamaño algunas no son muy legibles entonces prefiero esta forma de hacerlo de cortar un esténcil con la frase que previamente yo haya elegido o que el cliente me haya solicitado y entonces vean que rápido y sencillo quedo ya aquí mi frase de feliz día ahora tanto a mi pestaña que doble a la mitad como esta donde yo puse mi frase con mi esponjita que no he dejado de usar también voy a sombrear toda la orilla y aquí también toda la orillita la vamos a a desgastar a sombrear a envejecer y nos va a dar este efecto bonito de del sombreado que sea algo discreto algo ligero que no me quede una mancha muy oscura por eso estoy usando un envejecedor porque quiero que se vea como una sombra si yo utilizara una pintura acrílica me va a quedar muy manchado y se va a ver muy notoria esa sombra entonces que es lo que yo voy a hacer voy a hacer lo siguiente tengo aquí mi chocolate ya listo también es uno de estos corazones que hice lo metí en una bolsita de celofán la bolsita de celofán mide para que ustedes se den una idea del tamaño que estoy manejando mi etiqueta la bolsita a todo lo largo mide 18 centímetros por 7 centímetros y medio entonces obviamente es una bolsita muy larga pero yo la voy voy a doblar un poquito el sobrante que tengo aquí voy a dar dos vueltas y en este doblez que yo acabo de hacer en este doblez voy a colocar mi pestaña si se dan cuenta esta parte de la bolsa no me llega hasta arriba porque si no se acortaría mucho mi bolsa la dejo un poco separada el borde de donde termina hacia arriba y voy a utilizar una engrapadora de estas engrapadoras que seguramente todos tenemos en casa o en la oficina voy a usar una engrapadora para que me quede bien fijo y para que no se no se salga ahora esta grapa no se ve nada estética lo que yo voy a hacer para cubrir esta grapa es precisamente colocar encima la etiqueta que ya hice la etiqueta que ya pinte regreso con mi adhesivo y entonces voy a tener cuidado de centrar bien mi etiqueta y de que me quede cubierta la grapa la grapa no se tiene que ver al menos no por el frente por la parte de atrás si se va a ver pero aquí es donde yo voy a levantar las patitas para poder abrir la bolsa sacar mi chocolate comérmelo y puedo conservar la etiqueta es decir no tengo que romperla para poder abrir la bolsa con que yo levante estas patitas que me quedaron aquí atrás mi etiqueta va a quedar intacta y la voy a conservar obviamente el chocolate me lo voy a comer pero si en esta tarjetita yo pongo el nombre de la persona a la que festejamos la fecha o que tipo de eventos celebramos pues bueno me va a quedar el recuerdo de que en esta ocasión disfrutamos de un chocolate muy rico y aquí tengo ya mi bolsita que si se dan cuenta me quedó exactamente igual a esta entonces estas son ideas que les queríamos compartir el día de hoy porque dijimos bueno si ya pintamos nuestra mesa de dulces pues ahora lo importante es que podamos enseñar o compartir algunas ideas precisamente para poder ambientar esa mesa de dulces y que podamos de esta forma pues bueno poder obtener la manera de presentar nuestros detalles y pues bueno son ideas muy sencillas pero que queremos compartir con ustedes porque finalmente esto es algo de lo que nos gusta hacer aparte de la pintura aparte de los esténciles aparte de todo lo que hacemos con las manos pues nos gusta mucho también esta parte de poder hacer detalles para nuestros amigos de poder regalarles cosas bonitas espero que nuestro proyecto del día de hoy les haya gustado y con la recomendación de siempre que se animen a hacerlo ya vieron que necesitamos muy pocos materiales y de esta forma podemos hacer lucir mucho los detalles que podamos compartir con alguien más les recuerdo que me encuentran aquí en facebook como ricardo guerra artista plástico y en youtube como ricardo guerra manualidades pintura y más gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto con otra idea para compartir con ustedes hasta luego un saludo y un saludo Gracias por ver el video.